Hola amiguitis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, hoy os traigo el favorito del mes de mayo y la verdad que han sido poquitas cosas, pero bueno, aún así quería mostraroslas para seguir con esta serie de vídeos que la verdad que me gusta mucho hacer así que vamos con el vídeo. Bueno chicas, pues el primer producto que os quería mostrar que ha sido favorito ha sido esta brocha de Real Techniques de Real Techniques, la verdad tenía unas poquitas brochas ya, pero no tenía ninguna como esta y bueno, la verdad que decir que me ha gustado mucho, me ha sorprendido esta en concreto es la Multitask Brush y bueno, ¿para qué la utilizo yo? Una vez que me pongo el corrector y demás, pues digamos, para sellar las zonas donde he puesto el corrector, utilizaría esta brocha junto con algún polvo suelto o polvos, pues bueno, para fijar lo que sería un poco pues la zona del corrector y así como digo y la verdad que me gusta mucho porque abarco toda la zona en una sola pasada, es muy gruesa, ya veis, muy tupida y la verdad que no sé son de pelo sintético, ya sabéis y me encanta, la verdad que es un descubrimiento si tenéis la opción de probarla, yo desde luego la aconsejo muchísimo y pues eso, si vosotras también la utilizáis, pues dejadme en los comentarios pues para qué la estéis utilizando vosotras. Bueno, el siguiente producto que os quiero mostrar que ha sido favorito en este mes pasado y de momento lo está haciendo en este porque es que lo uso prácticamente a diario, son estas gotas de Honey Bronze de The Body Shop, el producto en concreto se llama Drops of Sun, o sea, gotitas de sol y bueno, ¿para qué sirve esto? Pues esto son unas gotitas a modo de bronceador líquido pero ¿cómo se utilizan? Pues os da la opción de que la podéis mezclar con vuestras cremas de día la podéis mezclar o como estoy haciendo yo por ejemplo hasta el día de hoy que es con la base de maquillaje. Ahora mismo lo llevo puesto he puesto una porción de lo que es producto de maquillaje la base de maquillaje que uso otros días con una única gota de las gotitas de momento solo estoy utilizando una gota si quiero verme el día de mañana un poquito más bronceado un efecto sol más pronunciado, entonces ya iré aplicando más gotas porque es un poco a modo gradual, lo podéis regular a vuestro gusto y pues bueno, para que estéis cómodas con el bronceado que más os guste a vosotras la verdad que luego además con las bases de maquillaje, hablo personalmente con la base de maquillaje que utilizo, sí que le da como un extra de glowy a la piel más jugosa y de hecho la primera vez que lo estrené yo no dije a nadie lo que llevaba puesto, simplemente yo me maquillé y ya está y sí que es cierto que esa mañana pues una amiga mía y dos familiares los cuales me encontré pues me dijeron que me veían diferente pero que estaba muy guapa y que a ver qué es lo que me había hecho y justo ese día ya os digo que fue cuando estrené estas gotitas con la mezcla de mi base de maquillaje y chicas, desde entonces ya os digo, no lo uso todos los días pero es que casi todos los días lo mezco con mi base de maquillaje y son geniales contienen 15 mililitros y bueno, está testado dermatológicamente y también sobre pieles sensibles y contiene extracto de miel o sea que al mismo tiempo sería ligeramente hidratante y no seca pero para nada la piel y por cierto chicas, si vosotras queréis saber cómo se utilizan las gotas de sol las drops of sun me gustaría que me lo dejarais también en los comentarios y bueno, pues os grabaré un vídeo de cómo quedaría las gotitas con crema hidratante y con la base de maquillaje y último producto de cosmética y potinges en general es un producto de la casa de Rituals ya sabéis que Rituals hace pues cada poco saca una edición limitada hace dos años sacaron una que a mí me encantó y de hecho hice un vídeo especialmente en este canal hablando sobre ella y bueno, pues al ser edición limitada pues la verdad que no la volvieron a sacar pero cual ha sido mi sorpresa que este grano la han vuelto a sacar con diferente packaging y aunque otro ingrediente extra y productos también que antes no habían sacado la línea en sí se llama la línea del ritual del karma y el producto el cual me he enamorado locamente es del aceite es una línea que contiene loto y bergamota y está calcada, ya os digo, aquella de hace dos veranos está calcadita, hay alguna cosa también no en los ingredientes pero prácticamente es lo mismo chicas, estos aceites no contienen ni aceites minerales ni parabenos ahora por ejemplo sí que son detalles que Rituals va aportando perdón, a sus packaging antes no ponían ese tipo de detalles o de información y ahora sí lo cual bajo mi punto de vista gana bastantes puntos esto es un aceite de ducha se puede usar bien solo o mezclado ¿mezclado con qué? pues bueno, yo últimamente lo estoy mezclando con el mismo exfoliante de la línea que bueno, si queréis ver al completo la línea, porque es que la he comprado entera pues me lo dejáis en la parte de los comentarios y pues bueno, así os lo grabo y os hago lo que es el ritual completo y veis una demostración, pues bueno, de lo que sería el ritual completo de la línea de karma deja la piel súper nutrida, súper suave y el olor es súper envolvente y me encanta, me encanta, me encanta y por último no habéis producto de maquillaje ni cosmética ni nada simplemente os quería hacer consejo de una canción al igual que el mes pasado os aconsejé una canción que he estado escuchando mucho pues este mes quiero hacer lo mismo y os quiero aconsejar una canción que la escucho prácticamente a diario pero tampoco la quiero repetir mucho porque si no la voy a aborrecer y es que no quiero porque me encanta y es una canción de una cantante que se llama Dua Lipa y la canción se llama Video One y pues bueno, deciros que es genial y que os pongo un poquitín como hago siempre pues para que para que cojáis un poquito al gustillo y luego ya vosotras la escucháis en casa y bueno beauties pues hasta aquí el vídeo de favoritos del mes de mayo espero que os haya entretenido que os haya gustado si es así pues dadle manitos arriba que no cuesta absolutamente nada que lo compartáis y suscríbete si aún no lo has hecho y como siempre te digo que en la caja de información tienes todas las redes sociales en las que me puedes encontrar y bueno pues para que estemos en contacto y ya está chicas que espero leer a los gustos comentarios os seguiré contestando como hago siempre poco a poco muchos besos cuidaros y hasta la próxima ¡Mua! ¡C'est chula! ¡Mua! 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 ¡Mua!